Se desmoronó parte de la Ruta Nacional 3, ya tenía una grieta, lo habían anunciado. De todas maneras se habían cortado el tránsito, por eso es que no hubo daños en cuanto a vehículos ni heridos. Estamos hablando del acceso a Comodoro Rivadavia. Fíjense el socavón, porque ya no es grieta, sino directamente que se hundió todo el pavimento. Se desmoronó luego de varios días en los que corría peligro, por eso es que habían cerrado al tránsito, desviaban allí en la Ruta Nacional 3, en el acceso norte a la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia. Tenía una pronunciada grieta, se terminó de desmoronar, lo que decía, sin provocar accidentes ni heridos, ya que el tránsito había sido desviado. Esa es una buena noticia, entre comillas, porque estaríamos hablando de otra cosa, de algún siniestro que se podría haber producido, pero no. La situación había sido advertida por el jefe del Distrito 13 de Vialidad Nacional, estamos hablando de Julio Otero, dijo que esto se veía venir, que ya estaba grietado el asfalto, el colapso de la calzada era evidente e inminente y solo era cuestión de esperar el desenlace, de allí que se cortó el tránsito y se evitaron accidentes. Fue interrumpido sobre la calzada por esta grieta, fue interrumpido antes de ayer en la zona de la curva y contracurva, que se abre paso entre el Cerro Chenque y el acantilado que da el mar a la altura del kilómetro 1830. ¿Qué es lo que dijeron desde Vialidad Nacional? Bueno, se pidió que se declare la emergencia vial para disponer de trabajos urgentes, aunque los especialistas reconocen que ninguna solución es de corto plazo. Claro, van a estar trabajando ahí bastante tiempo, entonces el acceso va a estar interrumpido, yo creo que bastantes días y no sé si semanas. Yo creo que para el 2023 Argentina va a tener unas rutas preciosas, 2023 es muy futurista, faltan cuatro. Pero estamos en 2023. Ah, estamos en 2023, el otro día pasé por la ruta 3, no por Comodoro, ruta 3 que arranca en Independencia y Paseo Colón y el Huergo, en Independencia, el Verde, hasta Las Flores para ir a Tandil, que fue a Tandil, ruta 3, creo que es campeona del mundo de las peores rutas que hay, falta asfalto, están vendiendo humo haciendo un tramo de 20 kilómetros cerca de la capital, como para salir y para demostrar que están haciendo un arreglo en la ruta 3 que está horrible, 20 kilómetros, imagínate, lo larga que es, llegas a Tuzoaya, y después hay pozos, digo, que sigas vivo de milagro donde querés con la ruta 3. Si salís, che, voy a la ruta 3, llegás vivo, tenés que festejar un nuevo nacimiento, más o menos. Bueno, por ahí pasan 54.000 vehículos, por esta zona que estamos viendo ahora, 54.000 vehículos solamente por ahí. Esto lo indicó el Secretario de Obras Públicas de esa comuna, de Maximiliano López, y a ese número hay que agregarle los 1.300 camiones de carga que circulan por la red troncal, que une al sur con el norte del país, a quienes desde el fin de semana obligaron a transitar por la ruta provincial 37, que imagino que va a seguir así hasta que puedan arreglar esto, que va a llevar muchísimo tiempo, chicos. Imagínense incluso si esta ruta, la nacional número 3, que es una ruta de tanto caudal vehicular, está en estas condiciones, que seguramente era la ruta que estaba buena, cómo debe estar la ruta provincial, la que es la alternativa por la cual están yendo todos ahora, que de por sí ya son rutas que tienen poco tránsito, que le mandás un montón de tránsito de golpe todo junto, y que termina hecho cráter tras cráter. Bueno, ahora, para que sepan, que imagino que está pasando, están desviando por la ruta provincial 37, y hubo demoras de hasta 5 horas para la flota de camiones de carga y también dificultades para el abastecimiento de combustible. Claro, esto implica que todos los vehículos... Cómo estará la 37, ¿no? Claro, que tengan que circular. La verdad es que hubo muchísima demora cuando cortaron. Bueno, ahora que ya se sabe, que ya sucedió, bueno, es otra cosa. Es muy probable, pero en ese momento, cuando tuvieron que cortar de emergencia, cuando veían que la cosa se estaba complicando cada vez más, bueno, hubo muchísima demora. Los empleados de comercio, a pedido del sindicato que los Nuclea, cuentan con media hora de tolerancia para asistir al trabajo, eso comentan en medios locales. Pero bueno, ahí estamos viendo las imágenes de cómo se desmoronó parte, un tramo de la Ruta Nacional 3 en el acceso a Comodoro Rivadavia, por eso es que está cortada la zona, van a trabajar en el lugar, no se sabe cuánto tiempo, porque realmente va a llevar bastantes semanas, imagino, no sé, meses. Desconozco cómo es el tema del arreglo de este desmoronamiento, porque se generó como un socavón bastante importante. Terrible.